...Vicente, Anos Clemente, Anos Valente, ¿verdad Don Valente? Vámonos con ese tema, aquí decíamos, todo listo ya. Te la voy a dedicar para el proyecto llamado Mario Lava, que como le gusta esta canción. Pero la vamos a poner más al ratito, porque ahorita voy a poner un tema más bonito que se llama. Pero nada más y nada menos, un poblano en Nueva York. Aquí nos vamos en compacto de Simbolay. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Mi niño, el famosísimo Oble. Por primera vez viajó en metro. Todo no lo puede creer. ¡Vente a la guitarrita! ¡Ajá! Para Baicado el Bebé Rupero. ¿Sí, bebé? Vámonos con el poblano. Para el Pimbo del Pueblo Nuevo, para la Sayayina. Aquí viene en busca de un amor. O de una aventura. No importa. ¡Ay, Sayayina! ¿Ya estás grabando? ¡Ya! ¡Vamos a bailar! Un poblano de Bailar. Esta noche, la familia Telles, la Biminolpa. Para la Gana de San José, la Biminolpa del Chori. Voy de la Gana de San José, la Biminolpa del Chori. El Tarot. Aferra dos silencios. ¡Ajá! ¡A ver! Con estas guitarritas. ¡Ajá! ¿Cómo dices? Oye, ¿qué sabés? Un borrano en Toluca Para el cariñoso Un Oaxaco En la Ciudad de México Este no es el Toby, ¿está el Toby? ¿Eh? Se ha llegado la mano de San Peter San Pedro Trultefito Para Daniel El Nani Daniel Juvenil Para mi niño el caballito Ya me checabais bien en juicio Ajá, ajá El Sibonet Tres colores tiene mi rosario Tres colores tiene mi valtera Soledadero de corazón Hasta que me muera Para el lucho sabroso de cuajis ¿Qué qué? Llegó la gloriosa barra De los guazones En la barranca salsera ¡Ahora! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 A la mano de Travis Minolpa El amigo Jerry Golchos El mañe Estaba en la fortaleza Cóndor Allá por lo nuevo Esa guitarrita ¿Qué venés? Es mi niño el Brian El que se casó hace 15 días ¡Jejeje! Saludos esenciales Para Alejandra Carmona No, no, perdónse el colmillo Pero es que llévalos Colmillo Cibonero Llegaron todos los cariñosos Como Libra No vamos a olvidaros el día de Llevaillá ¿Sabes? ¿Qué cosa? La máquina destructora Para mi chamaco hay que de mil El comacate Ávila El pollito J.R San Francisco Chivall Uno curhuacán Uno naucalpa Dice que estaba San Pancho curhuacán Tocame esa guitarrita Tocame esa guitarrita Esta noche nos acompañan Los Mardines Junior Le damos el saludo Los Mardines Junior Bueno sabor Que la viga te cuide Que están hermosas Para mi manga La más famosa El chiquito ese Pogón que Charly A la Jenny Poguino sin amor La Palpita Ahí va Está bien chau mi compadre Valente No se quiere llorar Relaja la raja La flaquita es simbolera Pero si viene con todo Para mi carnal La gelatina Digo la gelatina Sabroso Para los reclusos Nocturnos De la unión Hacer la fuerza Eso Para los nocturnos reclusos Para el colmino Simbolero Que quiere huevos A huevo colmino Llega la organización Padre de Santa María Y quiere la de Cual quiere El leo que te marchaste No le muevas ¿Se va? ¡Oye! ¡Acábala! Sí, sí, sí ¡Ah! Bueno, pues Qué bonito tema Jóvenes Un poblano En Nueva York En la clásica Del simbolero Para Bueno, pues Vamos a empezar Este turno Gracias a los nocturnos Que se aferraron Vamos a hacer La tocada hoy Pues hoy la hicimos Ya teníamos planeado Otro día Pero bueno Gracias a la gente Que se aferró A llevar a cabo Este baile A pesar de todo el tiempo Que se hizo El agua Muchas cosas Pero lo importante Que se llevó a cabo ¿Verdad? Nueve años Qué bueno que se fue el agua Qué bueno que Carillosa Se bañó Qué bueno que Mario Navas Se vino con nosotros